El que le habla es su servidor, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes, estos últimos en 52 idiomas, que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. Les decía yo hace un momento que me acaban de dar la noticia que acaba de haber un terremoto en el país de Chile. Vamos a corroborar eso y que acaba de haber un tsunami allá. Entonces es muy importante, este es un aviso fuerte para todos. Si me escuchan, arrepiéntanse absolutamente todavía algo, si alguien anda tibio acá o es nuevo, arrepiéntete totalmente de tus pecados, apártate de los pecados, crea en Yahshua HaMashiach y obedécele en todo. Guarda la Torah fielmente. Arrepiéntete, deja la ira, deja la mentira, deja los anticonceptivos, no abiertas en tierra. Tienes todos esos temas en la página de internet. Dile no al mundo, nada mundano, música mundana no, televisión mundana no. Deja tu orgullo, todo, arrepiéntanse todos, obediencia total a Yahweh. Guarda el Shabbat, entra a los pactos rápido, no sea que después te lamentes de no haber entrado. Las cosas se van a poner peor en el mundo, eso dice la Biblia y le creemos, el mejor periódico del mundo está aquí, es la Biblia, la Tanakh completa. No necesitamos comprar un periódico lógico, si se compra pues, pero no necesitamos comprar un periódico para ver que el mundo se va a poner peor. Aquí está que se va a poner peor y mucho peor y mucho más feo de lo que ya está el mundo. Pero por eso es importante que todos, absolutamente todos, estemos en Kedusha, en Santida. ¿Pueden decir Omen? Es necesario que guardemos las fiestas. Aleluya. El tema de esta tarde, mis hermanos en Shabbat, es cinismo. ¿Qué es el cinismo? Una persona cínica se define como un burlón o una burlona. Cinismo. Una persona entonces cínica es una persona burlona, un burlón. Es la persona que no tiene la mínima vergüenza por cometer transgresiones a la Torah. El pecador no tiene nada de vergüenza por cometer transgresiones a la Torah. Miente, pornica, adultera, hace negocios feos, chuecos, tracaleros, perdóname la expresión. Ve cosas mundanas, se deleita en pornografía. El cinismo es un transgresor de la Torah y todavía se burla. Pero va a ser vomitado por el Eterno y el Eterno ya viene. ¡Aleluya! Así que todos totalmente en Kedusha, en Santidad. El cinismo, o el cínico más bien, no siente ningún temor si comete un robo, sea pequeño o sea el robo grande. De todas maneras es pecado. Recuerda que no hay pecado mortal y venial. Ese es un invento de Roma, eso no existe en la Biblia. Hay pecado de muerte, eso es otra cosa. Ya lo hemos ministrado y voy a comentar algo por los nuevecitos. El pecado de muerte es blasfemar contra el Raja Kodes, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y no creer que Yahshua es Mashiach, es un pecado de muerte. No obedecer al Eterno es un pecado de muerte. Entonces aquella persona que no esté guardando el Shabbat, que no venga a las fiestas, que no esté dentro de los pactos, está en un pecado de muerte, mi amado. Hay que obedecer al Eterno, no a Roma. En el caso del primer pecado, el adulterio lo hace primero la persona a escondidas. Después su conciencia, dice la Biblia, la Tanax se cauteriza y pierde toda vergüenza. Entonces en un inicio lo hace a escondidas. Por eso lo hace el adulterio a escondidas. Pero después ya sale con la otra o con el otro, porque estamos viendo mucho adulterio en las mujeres, en el mundo. Aunque su pareja lo sepa, a veces ya después se lo pasa o se la pasa hasta por enfrente. Entonces ese es un cínico, ese es un burlón, es un hijo del diablo. Y se va a ir al mismo infierno si no se arrepiente. Y no nada más él o ella, sino su amante. ¿Y qué del robo? ¿Qué podemos decir del robo? Primero lo hace, decíamos, a escondidas, así como el adulterio. Y después no le importa que lo vean. Y se burla. Es un cínico. Es un burlón, es una burlona. Ese es cinismo. Entonces cuando tú le dices a una persona, no seas cínico, tienes que estar bien conectado con la Torah en ver si esa persona realmente es cínico o no. La persona entonces se burla del pecado. Pero jamás se podrá burlar de Hashem Yahweh. Jamás, jamás. Algún día tú y yo, tú y yo, uno por uno, no la queila completa ni los mesiánicos completos, cada uno se va a enfrentar al trono de gloria. ¿Has pensado en eso? Cada uno dará cuenta, y si hiciste la shonjará, lo enguaviperina, si estuviste mintiendo, si estuviste viendo cosas inmundas, cada uno presentará cuentas. Para los que nos acompañan por primera vez, por favor, abran sus Biblias, su Tanaj, teftuachtanaj, abre tu Biblia, Emisheli, Proverbios 50. Y ahorita tú dirás, bueno, nadie me ve. Tú ya te sabes, muchos están aquí con nosotros, ya saben este Pazuk. Salmo 50, verso 21. No, pero el Eterno va a poner todo en la cara de cada quien. Entonces, todos santos, hermanos, todos Kadoshim, porque el mundo va a explotar dentro de poco. Ya viene la guerra, se va a poner esto horrible, va a ser un infierno, por así decirlo. Y tú tienes que estar, y yo guardados en las manos de Yahshua. Barujesem, Yahweh, dice el Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Cada adulterio, cada fornicación, cada robo, cada mentira, cada chisme, el Eterno lo va a poner enfrente de los pecadores. Esto ya no es para el salvo. El salvo no pasa por el juicio del gran trono blanco. Aquí está hablando del juicio del gran trono blanco, que es después del milenio. Pero si alguien aquí está jugando, y no quiere guardar la santidad, yo te aconsejo que te arrepientas de una vez, te apartes de todo pecado, porque si no, algún día, el Eterno, Yahshua Hamashiach, es un hombre, te va a decir, te voy a mandar al agua de fuego. Pero Él es tan caballero, que te va a explicar por qué va a lanzarte al agua de fuego, si no te arrepientes. Y te va a poner todos tus pecados. Y perdón por lo que voy a decir, va a sonar fuerte. Pero te va a poner las escenas donde te revolcabas con el otro, o con la otra. Más te vale que te arrepientas. Más te vale que nazcas de nuevo. Y te va a poner esta predicación, porque todo se filma en el cielo. ¡Aleluya! Y te va a decir, guarda Shabbat. Y Él va a poner hasta los pensamientos de tu corazón. Y yo, ¿por qué voy a guardar Shabbat? Te va a poner eso ahí. Y yo, ¿por qué voy a guardar las fiestas? Y yo, ¿por qué esto? Y yo, ¿por qué el otro? ¿Por qué lo tengo que guardar? Aquí no se sienta uno con las piernas cruzadas. Y te va a poner esto, y te va a poner el otro, porque no estamos en un parque. Estamos predicando la palabra del Eterno. ¡Aleluya! Y te va a decir, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Todo te lo va a decir. Y te va a decir, por esta razón, te mando al lago de fuego. Por esta razón. Entonces, este es un llamado hoy para los pecadores de todo el mundo, nada más de esta Keilah, o de los que vayan llegando. Que te arrepientas de los pecados, que te apartes de los pecados, y que creas que Yahshua es Mashiach. Y si Yahshua es tu Señor, entonces tienes que obedecerle absolutamente en todo. Baruch Hashem. No lo que tú creas, mi amado, que es bueno o que es malo. Todo es bueno en la Torah. La ley de Dios es perfecta. No necesita correcciones ni tuyas ni mías. Te conviene guardar el Shabbat. Te conviene. Hemos ministrado que se dice Israel guarda el Shabbat. No. Es al revés. Guardar el Shabbat guarda a Israel, valga la redundancia. El guardar el Shabbat nos guarda de peligros. El guardar el Shabbat nos guarda de uno y mil demonios. ¿Quién lo entendió? El guardar las fiestas te guarda de mil demonios. El guardar el Shabbat, el guardar las fiestas te bendice Yahshua HaMashiach en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en tu economía, en tu familia, en todo. ¿Sí se escuchó? ¿Sí se escuchó? Entonces, guarda bien el Shabbat, entra a los pactos y no estés pensando si te conviene o no entrar a los pactos. el tiempo se está cortando. No sabemos cuánto tiempo nos quede, pero probablemente un año y medio o dos, no sabemos cuánto nos quede para poder seguir ministrando estas verdades. El tiempo se está acabando, mi amado. Ahora tú podrías decir, bueno, usted iba a hablar de cinismo. Usted puede hablar de cinismo de lo que está ocurriendo allá afuera. y tú mismo no serás un cínico o tú misma no serás una cínica que te burlas, que no estás cumpliendo bien la Torah. No lo apliquemos para los de afuera, por favor. Apliquémonos a nuestras vidas. ¿Cómo está este grupo? ¿Cómo está ese grupo y cómo está ese grupo? ¿Y cómo están allá? ¿Cómo estás? Lo vamos a aplicar para los demás, siempre vamos a estar señalando allá. Dice en el libro de Isaías que dejemos de señalar a mejor acá. ¿Cómo ando yo? Estoy cumpliendo Shabbat, entré al pacto de Abraham, estoy guardando la Kedushah, no chismeo, estoy trabajando para la obra del Eterno. ¿Cómo estoy yo? Empezando por mí. Y entonces, sí, ya tenemos la autoridad puesta por Yahshua, Hamashi, a sus siervos de juzgar con justo juicio. Pero tú y yo no tenemos ninguna autoridad para señalar al otro si primero no estamos limpios nosotros. Quiero que abras tu Biblia en Isayahu, por favor, Isaías, alabado es Yahshua, Hamashiach. Ese es un cínico el que se burla de la Torah. ¿Tú qué pensabas? ¿Que iba yo a hablar del de fuera? No, esos están bien perdidos de por sí. Esos están perdidos. Isaías 58, Isaías 58, verso 9. Mi alma te alaba, Yahshua, Hamashiach. El hecho, pon mucha atención, varón, y también para ti, mujer, hermana, y lo digo con amor, el hecho de que tú tomes el Shabbat como un juego, o si te conviene entrar a los pactos o no, eso es cinismo. El hecho de que tú digas, ¿me conviene entrar al pacto de Abraham, sí o no? Eso es cínico. Es un cínico. Se está burlando de la Torah, pero no se puede burlar del Eterno. Y entonces no se va a burlar después de la Torah, porque la Torah es la misma palabra de Hashem, Yahweh. ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿Pensabas que iba yo a hablar de los de afuera? No, los de afuera están perdidos, hay que orar por ellos, hay que ayunar por ellos, hay que pedir por ellos. Pero si tú estás aquí y has estado ministrando el natural por cuatro años, ¿cómo está tu vida? ¿Ya cambió? ¿Hay algún cambio siquiera mínimo? Entonces, quiero que sepas que eres un cínico. Te estás burlando del Eterno, pero Él te puede vomitar. Tengamos cuidado, por favor. Tengamos mucho cuidado. Apliquémonos a nuestra vida. Dice Isaías 58, verso 9. Entonces invocarás, ah, entonces quiere decir que hay algo anterior. Ciertos mitbots que tenemos que hacer. En el verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, la liberación demoníaca. Soltar las cargas de opresión, liberación demoníaca, porque el que oprime es Satanás. Lo echamos fuera en el nombre de Yahshua, Hamashiach. Y dejaré libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo con el diablo. No es que partas tu pan con el ambiente y a los pobres serrantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. ¿Te das cuenta? Pongan atención acá, eso ya lo hemos ministrado porque ya ministramos los cinco libros de Moshe. Yo no busco las bendiciones, tú no buscas las bendiciones, las bendiciones guardando la Torah de Yahweh vienen solas. Lo dice la Torah. Dice que alguien va caminando y las bendiciones lo alcanzarán. Y además hay una cosa que muy importante, la bendición va delante de nosotros. No la tenemos que estar buscando porque Él es bueno. Dice, ocho, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. ¿Cuántos quieren eso? Cumple los mitbots. Cumple los mandamientos. Pregúntatelo, ¿estás cumpliendo bien? Verso nueve, entonces invocarás y te oirá Yahweh. ¿Por qué? Porque guardas la Torah. Llamo a los ministros de Michelle y Proverbios veintiocho nueve que el que tapa su oído para no oír la Torah su oración es abominable. No lo escucha el Eterno. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a Él eme aquí. ¿Te imaginas que el Rey nos diga eso? ¿Qué se te ofrece hija? ¿Qué se te ofrece hijo? Estoy aquí. Esa es una declaración de fuego, hermano. Como se van a poner los tiempos, como se van a poner los tiempos, necesitamos esto, esto, la bendición del Eterno. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá el Eme aquí, pero hay una condición, si quitares de en medio de ti el yugo del diablo, tu incredulidad, varón, mujercita que me escuchas, el dedo amenazador, siempre el dedo, es que Él no cumpla bien el Shabbat, no cumple bien, ¿y qué te importa que no lo cumpla? ¿Tú lo estás cumpliendo bien? ¿Es que todavía no quiere entrar al pacto de la milada, de la circuncisión y tú ya entraste? ¿Es que Él no viene bien a las fiestas con mucho gozo y tú vienes con gozo? ¿Pasas por el pan y el vino con gozo? Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a Él, Eme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Esas cenitas de Shabbat a nivel mundial para estar comiéndose unos a otros, mejor no vamos, mejor me quedo en mi casa y ceno a gusto. Así que no hables vanidad, nunca debemos de hablar vanidades, menos en Shabbat, pero no debemos de hablar vanidades. Ahora, escucha bien, decía yo que el que comete adulterio lo va a empezar a hacer escondidas, el que comete robo lo va a hacer escondidas, pero después les cae a utilizar su conciencia y eso dice Shaul, Pablo, Shaul, y después ya lo va a hacer sin ningún empacho y le va a pasar a la mujer, la otra mujer de delante de su esposa y va a cometer el robo a ojos abiertos, lo vemos con la gente. No caigas en eso y si estás, sal de ahí y rápido. El cinismo, para los que les gusta notar, oh frivolidad, es tomar una actitud ligera ante la Torah. Eso es cinismo, transgresor de la Torah, con una actitud ligera, sin ningún temor del eterno Yahweh. Mira cómo está el mundo, tú pensabas que iba yo a hablar de los de fuera, vuelvo a repetir por quinta vez, no, ellos están perdidos, hay que orar por ellos, ayunar por ellos, pero tú cómo estás, yo cómo estoy. El cinismo o frivolidad es tomar una actitud ligera sin ningún temor del eterno. Espérate tantito que empiecen los más terremotos. Espérate tantito a los huracanes de este año. Espérate. A ver si te conviene guardar el Shabbat. A ver si te conviene entrar al pacto de Abraham. A ver si te conviene cumplir los mandamientos del Eterno. Espérate tantito. Nos esperamos tantito, ¿no? A ver si nos conviene. No. El Eterno está mirando el corazón de cada uno a nivel mundial, de los mesiánicos, a ellos me refiero. Y está viendo si estamos guardando el Shabbat por temor a él en cuanto temor, no terror. por amor a él. Eso es temor del Ojim. Por amor a él guardo el Shabbat. Por amor a él cuando me mandó circuncidarme me circuncidé. Por amor a él guardo la Kedusha, la Santidad. Por amor a él, no por terror a los terremotos que vienen. Pero si tú entras a los pactos despuesito, ya cuando esté todo esto temblando, entonces el Eterno eso no lo va a ver con agrado. Ahora es el tiempo, amado. Ahora, después va a ser tarde. Esperemos unos meses nada más. Miren, acabo de hacer un estudio de escatología, lo voy a dar después para que tú entiendas por qué la lluvia tardía ya está más fuerte, por qué más hermanos están entrando al pacto. El castigo, haciendo cuentas escatológicas, no Kabbalah, ni numerología, no. Haciendo cuentas proféticas, el castigo de la casa de Israel acabó en el 2008. ¿Oíste bien? El castigo, no vamos a hablar ahorita de la casa de Judá, el castigo de la casa de Israel acabó en el 2008 y de ahí el Eterno nos está quitando el velo del 2008 para acá. Bendito es Yahshua, a nosotros nos quitó un poquito antes y a otros mucho antes. No somos los únicos ni los mejores, pero tenemos que ministrar bien la Torah. Recuerda, el castigo de la ceguera de la casa de Israel acabó en el 2008. 8, 9, 10, dos años. Dos años. Y cuando muchos nos quedarán otros dos años. ¿Acaso vas a entrar a guardar bien el Shabbat y a los pactos completo? Entonces, una persona es cínica y es frívola si toma una actitud de sello ligera sin ningún temor al Eterno. Le importa nada los mandamientos del Padre Eterno Yahweh. Le importa nada. Prefiere seguir siendo romano y egipcio. Le importa nada. Estas personas están hundidas en el pecado porque no pueden ver y todavía no se les revela aunque ya acabó el castigo para la casa de Israel. Recuerda que no todos van a ser salvos. Romanos 9, 27 y un remanente de la casa de Israel será salvo. Un remanente nada más. Muy poquititos nos vamos a la Nueva Yerushalayim. ¿Estás ya dentro de o todavía sigues viendo si te conviene o no? Recuerda que no hay puerta para Goyim, no hay puerta para Gentiles, solo hay doce puertas y cada una de las puertas tiene el hijo, el nombre de uno de los hijos de Israel, de Jacob. ¿Estás ya en la lista? Entonces, decía yo que a una persona cínica le importa nada los mandamientos del Padre Eterno y están totalmente hundidas en el pecado y por eso no pueden ver, es una maldición por su misma incredulidad y tú has sido incrédulo en muchas cosas de la Torá y hoy tienes que quitarte eso, tienes que quitarte la incredulidad por favor, yo te lo digo por favor, el Eterno te lo va a demandar y si no te arrepientes hoy, el Eterno va a ponerte eso en la cara y te va a decir por esta razón te mando al lago de fuego porque él es un caballero te lo va a explicar para los kadoshim no es esto tú que eres santo santifícate más tú que estás limpio límpiate más esto es para aquel necio que no ha querido entender que hay que guardar la Torá como el Eterno demanda ahora estas personas tienen destruida la sensibilidad del daño que causan a ellos mismos se causan a ellos mismos y a los demás como tú puedes explicar que un hombre adultere y haga daño terrible a su esposa como tú te puedes imaginar que una mujer adultere y no se dé cuenta del daño que ocurre a su marido no se da cuenta está ciega llena de demonios no estarás tú igual tú dirás yo no adultero ¿estás guardando bien la Torá? ¿estás guardando bien la Torá? si no la estás guardando entonces eres un cínico y una cínica o yo sería un cínico si no estuviera guardando bien la Torá tenemos que guardar bien la Torá ser celosos de la Torá no importa que me sigan mandando más emisarios de allá del Distrito Federal decirme ¿por qué ministra usted tan fuerte? Yahshua ministra más fuerte porque él es el padre de la eternidad aleluya ahora ni la razón ni el conocimiento son capaces ya de gobernar su corazón de una persona así que sí ya no hay razón los demonios tomaron esa persona con tu incredulidad y tú puedes decir pero si a este no se le manifiestan los demonios pastor o Roe no hace como león ni sacababa ni habla ni habla en otros idiomas que no sabe etcétera no es necesario eso nada más el simple hecho escuchen bien amados si se escucha que no se obedezca bien la Torá es un cínico el simple hecho de no obedecer la Torá a una mujer es una cínica porque se está burlando aparentemente pero el Eterno ya viene y entonces aunque tú le pongas la Torá y le digas con mucho amor inclusive con respeto le digas tienes que guardar la Torá te conviene guardar el Shabbat te conviene guardar las fiestas te conviene entrar al pacto de la circuncisión te conviene todo está tan ciego esa persona que ya no tiene razón la tomaron los demonios lo tomaron los demonios y eso tú lo encuentras nada más anote en la cita en Romanos 2.28 mentes reprobadas esa gente ya no es salva no lo digo yo lo dice la Biblia hay gente que ya no tiene oportunidad por su misma cegadez tú estás aquí y el Eterno te está dando la gran oportunidad de escuchar su palabra no la mía te está dando una oportunidad ¿sabes cuántos billones de gentes hay en el mundo? ¿y por qué tú estás acá? qué casualidad ¿no? ¿cuántos miles de habitantes tiene Tehuacán y la región? ¿y por qué tú y yo estamos acá? porque al Eterno le plació revelarnos su Torah aleluya ahora pregúntate ellos que dijeron aleluya ahora ¿la estás guardando bien? aleluya tú varón ¿ya entraste al pacto de Abraham? aleluya ¿ya guardas bien el Shabal? aleluya ¿vienes a las fiestas? ¿llegas a tiempo a tus ministerios? ¿todo lo haces correctamente? bendito es Yahshua Hamashia fíjate muy bien si la razón ya no pueden hacer nada por una persona ni el conocimiento aunque sepan Biblia yo conozco personas y las conozco ¿eh? no soy mentiroso que se sabe en la Biblia perfectamente bien en cuanto versículos y profetas el orden de la Biblia donde está todo pero no le entienden porque tienen un velo ni si han leído la Biblia mil veces y se la saben de memoria pero no entienden que hay dos casas y que hay una restauración para Israel no entienden leen la Biblia y leen Apocalipsis y ellos creen que los juicios no son para ellos y que Dios va a salvar dicen ellos así Dios es tan bueno que va a salvar a la mera hora a todos no, 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 no no han entendido nada entonces ni la razón ni el conocimiento ya son capaces ya nada, nada, nada de gobernar su corazón lo gobierna Satanás ellos mismos abrieron las puertas con tanto pecado y le dieron la oportunidad a Satanás de reinar en sus vidas tú no vayas a ser insensato por favor ya conoces Torah has venido a las fiestas te has gozado en Shabbat no vayas a ser un insensato un sin razón un sin conocimiento y acabes al rato endemoniado estas personas son como los ebrios los borrachos o como los retrasados mentales a quienes es muy difícil guiarlos tú quieres guiar a un borracho te va a ganar hasta la fuerza si es un tipo que esté gordo y está borracho te va a llevar hasta donde él te lleva si la persona tiene retraso mental y lo digo con todo respeto para los que tienen retraso mental no le vas a poder dar ninguna razón ningún conocimiento nada porque está retrasado tiene un problema hay niños que nacen con parálisis cerebral infantil PCI y esos niñitos balbucean y yo no me burlo de ellos yo los veo como médico y no pueden caminar y hay que mandarlos al médico de rehabilitación para que les les ayude a poder caminar a poder hablar tú puedes hablar tú puedes caminar no hay ningún pretexto y si no puedes ver tienes tu corazón para oír la palabra del eterno aleluya no tanto los oídos ahora estas personas cínicas no aceptan ninguna dirección siempre tienen que siempre ellos piensan que tienen la razón porque recuerda escucha el tema del orgullo usted lo puede encontrar amado escucha en esta misma página de internet el pecado de orgullo no, 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 no me digas nada yo sé lo que hago no, no sabes lo que haces por eso te estoy diciendo lo que conviene hacer lo que marca la Torah estas personas amados van sin rumbo y no tienen esperanza de nada por eso te voy a seguir ministrando y más fuerte porque los temblores se van a venir en escala y cada día van a ser más fuertes y si ya pasó eso maitillo y ahorita vamos a corroborar que pasó realmente en Chile van a seguir y no esperemos por favor a que las cosas se pongan peor para alabar al eterno como él se merece no esperes a que el pastor te diga alábale porque él vive tú tienes que alabar de todo tu corazón aunque no tengas el bautismo del Ruajacodes que lo deberías de tener aunque no tengas el bautismo tú tienes que alabarle porque es el creador es tu salvador es la única esperanza y hay de aquel que ya ha tomado de la mano de Yahshua Hamashiach se suelte de él y busques el honor de los hombres para que te digan Yehudi tú eres Israel tú eres Israel no vayas a negar a Yahshua quiero llevarte a Coelet por favor Eclesiastes bendito es Yahshua Hamashiach bendito es el Eterno en Coelet vamos a Coelet dos 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 ahorita te voy a decir como dice el original por favor si quieres leemos desde el 1 dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes mas he aquí esto también era vanidad todas las personas yo te he ministrado que he conocido gente muy rica mucho mucho muy rica en lo económico y todas han acabado en pobreza todas no he conocido una persona que acabe así bien no todas han acabado en pobreza porque ese es su Dios el dinero ahora fíjate muy bien amado por favor como dice el verso 2 a la risa dije enloqueces y al placer de que sirve esto ahora anótalo como dice el original hebreo de la traducción de la frivolidad o sea del cinismo de la frivolidad yo dije es insensatez de la frivolidad es decir del cinismo yo dije es insensatez y del regocijo entre interrogación que hace eso es lo que dice el original ahora no está diciendo el rey salomón que la risa sea mala se está refiriendo a la risa burlona acá en este pasuc en este versículo a la risa dije enloqueces mira como se burlan los pecadores veamos tantito hacia afuera un ejemplo lo espiritual jajajajaja que tranza le puse a ese has oído eso cuando eras goyin gentil goy has oído eso jajajaja que tranza le puse a ese jajajaja lo engañé con su esposa me acosté con ella jajaja risa burlona cinismo jajajaja no se dio cuenta el patrón que le trancé este desarmador jajaja a eso se refiere el pasuc y quiero que sepas que te tienes que arrepentir y romper maldiciones para que tengas bendición del eterno a eso se refiere el rey salomón de la frivolidad yo dije es insensatez sin del burlarse de la tora del burlarse del pecado más bien gozarse con el pecado y del regocijo dice que hace se refiere a la burla que hacen esas personas que se regocijan con el pecado nada van a acabar en el mismo infierno el infierno si existe toda frivolidad y liviandad mental y anótalo siempre conducen a la inmoralidad sexual toda persona que se burla de un pecado vamos a suponer de un robo va a acabar todos acabando perdón cometiendo pecado sexual la persona que se burla del robo de eso ya hemos hablado en liberación demoníaca pero después les voy a dar otros temas basados a la biblia a la tanaj si una persona roba un palillo que no le corresponde al tiempo mi amado te lo puedo demostrar al tiempo ministrando tantas almas la gloria para yashua al tiempo esa persona acaba acostándose con otra persona acaba cometiendo adulterio acaba cometiendo fornicación fornicación es el pecado de tener relaciones sexuales sin estar casado al cabo al cabo del tiempo acaba amancillándose con un animal y al rato por eso las leucemias al rato eso entonces una persona que hace sus negocios de mala manera que invierte cinco pesos quiere ganar cincuenta es un ladrón yo lo he ministrado que se puede ganar hasta el treinta por ciento no más lo demás ya sería robo entonces toda frivolidad burlarse del robo esa persona va a acabar en la cama con otro lleno de demonios si se escuchó y no te rías porque este tema no es para reírse ahora para toda persona racional toda persona que tiene razón pues la inmoralidad sexual es considerado pecado grave para toda persona aunque no conozca de la Torah aunque una persona no conozca de la Torah cualquier persona se escandaliza por el pecado de inmoralidad sexual porque es un pecado grave y sabe que trae severos castigos todas las personas que han adulterado reciben tremendos castigos aquí en la tierra porque lo que se siembra se cosecha ahora en cambio si una persona entonces teme se va a guardar y en cambio la frivolidad aparta de la mente todos los pensamientos rectos cuando una persona se empieza a burlar porque robó un palillo al rato esa persona va a estar llena de demonios y esos demonios lo van a apartar de la Torah y entonces no va a tener ningún pensamiento recto por eso dice Isayahu que todo hombre impío deje sus pensamientos todo iniquo deje sus pensamientos ¿qué estás pensando ahora? ¿en guardar la Torah? ¿en guardar la santidad? ¿qué estás pensando ahora? cuando venga un pecado lucurioso un pensamiento lucurioso quémalo en el fuego del Ruajaco de santos que totalmente te tome quémalo y si se puede ¿cómo de que no? que te viene otro pensamiento tú puedes decirle tú que eres kadosh me estoy refiriendo a los kadoshim a los que temen al eterno yo no estoy pensando eso padre yo quemo eso y lo echo afuera en nombre de Asura Mashiach pero una persona que es frívola que es cínica que es cínico todo el tiempo tiene en su cara en su cabeza ese estiércol todo el tiempo hacerle mal al otro hasta en el pensamiento ahora la respuesta es que la persona así ya reprobada ya no tiene cabida para pensamientos de temor de Elohim le dio entrada a todos los pensamientos malos y entonces su mente está saturada y su alma de todo pensamiento malo y aunque tú le hables de la Torah ya no va a entender nada porque ya no hay espacio para un pensamiento bueno ya no hay espacio los gadarenos que vemos en la calle comiendo basura y comiendo estiércol como te puedes imaginar como te puedes imaginar eso ya están llenos de demonios ahora y aún el eterno tiene Rahamim misericordia pues que es God por ellos y son rescatados algunos fíjate muy bien el cinismo es muy dañino y su influencia es destructiva tú puedes escuchar el audio malas influencias fíjate con quien te llevas con quien se llevan tus hijos con quien donde están ahorita tus hijos porque no están acá deberían de estar acá escuchando palabra pero te ha faltado valor papá y te ha faltado valor mamá para traerlos acá y dejarlos ahí en el mundo que acaso los vas a traer ya arrastras cuando empiecen los temblores mayores piensa donde están tus hijos deberían de estar acá es que no me obedecen pasto te deberían de obedecer pero como eres alcahuete alcahueta les toleras todo y les das todo algún día vas a presentar cuentas ante el eterno y esto está siendo filmado en el cielo créenlo créenlo todo se filma todo se graba si no no dijera eso en el salmo 50 verso 21 ¿cómo te va a poner en frente del eterno todos tus pecados si no se hubieran grabado si no se hubieran filmado sería una insensación algo insensato de parte nuestra entonces escucha bien el cinismo la frivolidad es mucho muy dañina dañino y su influencia es destructiva si tus hijos debían de estar acá y andan allá chacualeando con los impíos eso se les va a pegar el cinismo por el pecado la burla por el pecado la burla por la transgresión a la Torah y al rato no preguntes por qué están en el infierno porque tú mismo les diste una patada para mandarlos al infierno en lugar de haberlos traído para acá quisiera o no quisiera y aquí se le haría la liberación demoníaca pero como eres alcahuete que se puede esperar de ti te preocupas de la salvación de los demás y oras por los demás y oras y ayunas por los demás y tus hijos ¿dónde están? ¿dónde están tus hijos? pregúntate si no te ministro así entonces ¿a qué vendríamos? te voy a dar clases de quién fue Moshe Moshe fue un hombre así y así así fue libertador ya lo sabemos eso ya te lo sabes ya te sabes que Abraham es el padre de Israel ya te lo sabes ¿para qué te lo voy a repetir? hay que irnos sobre temas que nos lleguen mira se toma la espada de los filos que es la Biblia y se mete y hasta que se saca toda la porquería la codicia la avaricia lo mundano los pensamientos asquerosos que todavía tienen algunos entonces ese es el motivo de la ministración hoy y mientras el eterno me preste la vida voy a seguir ministrando así porque para eso levanta el eterno a los varones para ministrar así no para ir tras el dinero aleluya ahora si yo dije que el cinismo es malo la frivolidad es mala ¿por quién están influenciados tus hijos? ¿por ti? ¿por la Torah? ¿por sus amigos? pon atención a esto mucha atención todas las exhortaciones que se hagan a una persona cínica se le resbalan por eso tú no estás en el pacto porque eres cínico te burlas de la Torah y tú puedes decir pero es que yo pensé que iba usted a hablar del cinismo de los demás pero sí que cínicos son mire ese es un adultero el de allá de la esquina y hasta allá el de la colonia tal no, sí el pastor de aquella iglesia es un ladrón ¿y tú? ¿cómo están tus finanzas? ¿cómo están tus negocios? ¿son transparentes? nosotros se oye fuerte ¿verdad? si después de esta predica nos quedamos diez Baruch Hashem Yahweh vendrán los santos aleluya aleluya pero yo te aconsejo que dejes tu cinismo que dejes tu manera burlona de estar de la Torah y cumplas Torah y tus hijos guarden Torah y rápido rápido no sea que después lo vayas a hacer temblando de ver toda la catástrofe dice Yahshua HaMashiach no dice ningún hombre cualquiera dice Yahshua HaMashiach el ojín mismo los hombres desmayarán de miedo de oír el bramido del mar los hombres van a desmayar de miedo los goyines no los hijos los hombres si eso va a suceder nada más por oír ni siquiera se les va a aventar una piedra nada más por oír el bramido del mar ya vienen cosas tremendas estás preparado estás bajo el talí de Yahshua te decía que todas las exhortaciones les van valiendo a las personas un cacahuate mira tú vas a decir que fuerte estar predicando hoy Roe escucha esto porque te amo te estoy administrando así más vale una exhortación que mil azotes repite conmigo más vale una exhortación que mil azotes más fuerte más vale una exhortación que mil azotes más fuerte pero la gente no entiende eso y muchos de los que acaban de repetir esta frase ni siquiera tú la entiendes y quieres recibir más palos más varazos aunque lo repetiste con tu boca salió nada más de tus dientes para afuera perdóname las personas tienen un pensamiento cínico frívolo frío perverso asqueroso lleno de demonios y la gente está reprobada así está el mundo ahora que estuvimos ministrando allá en el estado de México ni voy a mencionar el nombre de donde estuvimos ni que colonia nada de eso hay un ídolo de la santa muerte de aproximadamente diez metros de altura y eso no nada más y reprendemos al diablo y echamos fe del nombre de Asho Hamashiah y no nada más ahí porque crees que el eterno nos llevó ahí a dar su Torah casualidad no el eterno quiere que haya luz dentro de las tinieblas a ver para los que dijeron amén estás cumpliendo bien la Torah verdad que el pecado tapa la boca el pecado tapa la boca no puede uno ministrar porque el pecado tapa la boca entonces cumple bien la Torah entonces dices amén bendito es Yashua Hamashiah la gente está adorando al diablo y tú dices yo estoy adorando a Yashua de veras le estás cumpliendo estás cumpliendo con todos sus mitbots escucha bien una persona temerosa del ojín tendrá siempre pensamientos rectos así examina la vida con destreza y corrección porque el ojaco de ese está en él en esta persona en esa persona y entonces dice no hijo no vayas a hacer eso camina derechito y seguimos derechito a ti a mí yo me incluyo en primer lugar si quieres más nos vale seguir derechitos porque los juicios ya empezaron los sellos ya están siendo destapados y nadie va a detener eso porque es la mano poderosa del ojín Yahweh estás cumpliendo la Torah vuelve a preguntar la persona entonces tiene ya pensamientos reflexivos cuando teme al ojín y guarda la Torah piensa y pone atención en profundidad con relación a el ojín cómo está su vida cómo está tu vida hoy con el ojín si tú oras de veras las oraciones llegan al cielo por así decirlo tenemos que aprender eso tenemos que aprender eso a ser reverentes tenemos que aprender eso la persona que es kadosh los kadoshín los santos buscan lo mejor en la vida mira por favor cuando yo íbamos a operar ya de madrugada te lo he compartido amado acabamos a las 2 3 de la mañana de operar 2, 3, 5 cirugías y yo ya estaba todo cansado con la espalda por así decirlo molida ya nos poníamos nuestra ropa etc y salía yo con los ayudantes y todo aquello y me decían doctor vámonos al antro no estás equivocado yo no era creyente todavía no sabía de la Torah no estás equivocado yo tengo mi esposa tengo mis hijas seguramente voy a encontrar un chocolatito calientito a pesar de que sean las 3 de la mañana mira no me vengo a dar baños de pureza pero tienes que entender esto la persona sensata busca lo mejor en la vida lo mejor es llegar y tomarse un chocolatito calientito darle gracias al eterno aunque no sabía yo su nombre e irse a dormir darle un beso a la esposa bendecir a las hijas a tus hijos e irte a dormir eso es lo mejor en la vida en ese momento pues lo peor es lo que les pasó a los otros se fueron al antro a uno le pegaron una puñalada un borracho ¿me entiendes? ¿para qué buscar eso? ¿para qué buscar eso? no tenemos que buscar eso tenemos que buscar lo mejor en la vida y lo mejor en la vida es Yahshua porque él vino a dar vida y vida en abundancia no creas que estoy agarrando piedras de acá abajo de aquí y te lo estoy aventando aquí lo mismo que te digo aquí te lo he ministrado te lo digo acá abajo te lo digo en tu cara te lo digo en tu casa te lo digo en mi negocio te lo digo acá porque aquí no se trata de que el pastor se esconda con un cobarde atrás del púlpito si se entiende si se entiende si se entiende ¿dónde están tus hijos? queremos verlos dentro de ocho días de acá escucha bien ponles vara no digo que los llegues a azotar tráelos los libertamos se los va a libertar Yahshua en el nombre bendito Yahshua jamás se los van a ir todos esos demonios pero ¿cómo los vas a traer si tú mismo no cumples bien la Torah? te das cuenta el pecado tapa la boca y entonces es cuando ya no podemos decir nada ¿qué voy a decirles a mis hijos? si yo no estoy cumpliendo bien la Torah padre perdóname eso le puedes decir al eterno hoy padre ¿cómo les voy a amenizar la Torah a mis hijos si yo no? ¿cómo te van a creer que guardas Torah y quieres ir traelita si no te has circuncidado por favor? no te lo van a creer el diablo se burla de ti le causas carcajadas al diablo el cínico carece de la capacidad para comprender la corrección escucha bien lo voy a volver a repetir el cínico carece de la capacidad porque ya está lleno de demonios para comprender la corrección destruye cualquier proyecto ético por así decirlo y de temor a Elohim cualquier cosa de la Torah te va a decir no 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 Shabbat sí circuncisión no entonces ¿de qué se trata? mejor no guardes el Shabbat estás guardando la Torah incompletamente recordemos que el cínico es un burlón repite conmigo el cínico es un burlón se burla de la transgresión a la Torah repite conmigo pero yo desde ahora dejaré de ser cínico para las mujeres dejaré de ser cínica y no me burlaré de las transgresiones a la Torah todos más bien tendré temor de Elohim y guardaré la Torah toda la Torah con todo mi corazón mi alma mi fuerza y mi mente si después de esta oración de monaj de fe creer confiar y obedecer fíjate lo que te podría venir y no te lo deseo cincuenta Isaías pero yo creo que vas a ser sensato y no vas a ser tonto ni yo ni tú ni yo aquí no hay tontos aquí habemos hijos del Eterno ¿omén? Isaías veintiocho Isaías tenía fuego del Ruach a Codesh y le dolía como estaba a Israel y a mí me duele todavía cómo están las que y Lot por eso ministramos así así como te estoy ministrando a ti se están ministrando muchos pastores de Latinoamérica alabado es Yahshua Hamashiach y ellos mismos han sentido que han sido cínicos burlones hipócritas y me están diciendo yo dejo todo eso Roe y voy a guardar la Torah y voy a guardar la santidad y si se puede y entonces ya están viendo los resultados ellos y ellos los van compartiendo con nosotros Isaías veintiocho verso veintidós ahora pues no os burléis o sea no seáis cínicos no seáis frívolos para que no se aprieten más vuestras ataduras ¿sabías que un cínico se aprieta más las ataduras de Hasatán? porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Adón Yahweh de los ejércitos esta profecía es para ahorita en el tiempo de Isayahu la gente se burlaba de todo y habían hecho pacto con la muerte y es la profecía ya decíamos de Isaías veintiocho quince se cumplió en mil novecientos noventa y tres pero esta profecía ahora pues si tienes el veintidós no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras una persona que dice no al Shabbat no a las fiestas pongan atención véanme tantito una persona que dice no al Shabbat el pastor está loco no a las fiestas está loco no a la circuncisión está loco escucha muy bien porque está aquí en la Biblia ya si quieres rebatirle al Eterno peleate con el Eterno vas a salir perdiendo el diablo empieza a estar más fuerte te ata mira tienes que entender eso por favor entiéndelo ahorita me están llamando para cantidad de posesiones demoníacas de liberaciones demoníacas tienes que entender eso y la gente llega así están atados si no se tiene amor por Yahweh a Yahweh y amor a las almas la persona no hace nada le importa más su estómago que ministrar las almas ¿quién escuchó? de los ancianos ¿quién escuchó? tienes que estar aquí no comiendo no llenando lo llenas otro día tienes que ayudar al Roe después te vas a comer hombre no te vas a morir por atrasar tu comida dos o tres horas por favor ¿se escuchó? pero tú para todos ¿se escuchó? no te vas a morir por favor por irte rápido a comer la torta ya no te va a pasar nada el eterno nos sostiene ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra oído del Adón Yahweh de los Cigaritos ¿quieres que el diablo te hace más? entonces no guardes bien el Shabbat al rato te va a faltar salud no te lo deseo te va a faltar plata no te lo deseo todos tus negocios no se van a realizar ¿quieres bendición? guarda el Shabbat mira la casa de Judá no cree en Yahshua como Mashiach y estamos orando por ellos pero ¿por qué son tan prósperos? porque guardan Shabbat ¿qué es esto? mucho dinero porque guardan Shabbat el eterno es bueno con sus pactos él dijo guardan Shabbat y los bendigo guardan Shabbat dime si hay un Yehudi que sea pobre es porque no guarda Shabbat y yo he conocido judíos de la casa de Judá Lógico pobres muy pobres porque no guardan Shabbat pero aquel que guarda Shabbat te das cuenta dicen de Barín 28 y estas bendiciones te alcanzarán entonces guarda la Torah no hagas negocios en Shabbat guarda bien para los que todavía no lo están guardando activa tu fe ama al eterno guarda el Shabbat pide un trabajo al eterno padre dame un trabajo bien pagado de lunes a viernes para que yo pueda guardar bien el Shabbat ¿cómo no? te va a contestar hombre ¿sabes por qué no has tenido el trabajo? porque no anhelas el Shabbat y para los que estuvimos aquí danzando ayer en Shabbat fue un gozo grande y si tú te gozaste en Shabbat alábale ahorita ahora porque Él vive ¡Aleluya! Yahshua Hamasiak vive Yahshua Hamasiak vive Yahshua Hamasiak vive bendito es el eterno Él ya viene tienes que entender eso no te burles ya yo sé que hay muchos cadocin acá muchos santos acá pero si hay alguien que se está burlando no te aconsejo que te burles porque aquí tienes la respuesta subrayalo verso 22 ahora todo cínico destruye su capacidad de recepción espiritual todo cínico ya no va ya no va a poder discernir lo bueno de lo malo ya a Él da igual está perdido y Sayahu Isaías se lamentaba intensamente de la situación moral en que vivían sus contemporáneos israelitas el cínico se acarrea muchísimos sufrimientos a sí mismo no nada más a su familia no nada más a su pareja a sí mismo se provoca muchísimos sufrimientos porque ser cínico deja de burlarte de la Torah y guarda la Torah completita deja de poner pretextos que no son más que voces del diablo que estás escuchando para no guardar bien la Torah vamos a proverbios 19 por favor tú dirás ¿por qué está hablando así? si tú vieras lo que acabo de ver en las últimas dos semanas a lo mejor no aguantas te caes de la silla y te lo digo con mucho amor y mucho respeto estamos viendo cosas horribles ¿entiendes? si entiendes ¿verdad? estamos viendo cosas horribles cosas espantosas y tú dirás pero ni siquiera en el periódico me he enterado no va a salir en el periódico eso hombre no va a salir eso proverbios 19 verso 29 aquí en el original no dice escarnecedores dice burlones ¿quién tiene proverbios 19 verso 29 preparados están juicios para los burlones y azotes para las espaldas de los necios a ver no digas escarnecedores porque eso no dice el original dice burlones a ver todos a una sola voz o men preparados están juicio para todos los burlones y azotes para las espaldas de los necios eso nada más va a recibir una persona que sea cínica acá si tú ya escuchaste Torah y no quieres obedecer eso es lo que vas a recibir no te lo digo yo te lo está diciendo el Eterno si tú dices que no ese es tu problema te estás burlando doblemente de la Torah recuerda que la Torah es instrucción para su pueblo pero no son los cinco libros de Moshe es toda la Biblia toda la Biblia por lo tanto si sientes que tu alma no anda bien ahora es tiempo de hacerte Shuvah de arrepentirte de tus pecados apartarte de los pecados antes si me están escuchando antes de que la conciencia se te cauterice porque antes de eso el Eterno te está dando la oportunidad de conocer la Torah y de que la guardes pero si tú no te arrepientes vas a colmar por así decirlo la paciencia del Eterno se te cauteriza la conciencia y ya no va a haber chance otra vez perdóname la situación ya no va a haber oportunidad se te acabó tú crees que el Eterno tiene paciencia claro que la tiene pero tiene un límite y el límite de la paciencia del Eterno es cuando los burlones repite los burlones no se oye los burlones los cínicos hasta ahí nada más se empezaron valga la redundancia a burlar de Moshe entonces Moshe se apartó y dijo aparten de la tienda de los impíos se abrió la tierra y se los tragó vivos al infierno el Eterno tiene paciencia pero también tiene un límite aunque el Eterno Aleluya ahora vuelvo a repetir si tú eres un cínico o un burlón que se ha ministrado Torah que la circuncisión fue invento mío no verdad está en la Torah el Shabbat es un invento mío no verdad está en la Torah guardar las fiestas es un invento mío no verdad que guardes la santidad no es un invento mío está en la Torah es nuestro Elohim Yahweh entonces yo te he venido a compartir lo que dice el Rey ya te ministré antes eso yo soy como aquellos que andaban con el pergamino y lo abrían el Rey dice así un edicto del Rey y cerraba y aquel que no era pasado por espada es lo mismo ahora somos portadores de la palabra del Rey su nombre es Yahshua escucha bien si tú cegas hoy tu entendimiento es probable que te pierdas no queremos eso para ti el Eterno en primer lugar no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos el Eterno no quiere la muerte del pecador quiere que viva no te cegues más obedece obedece no quieras eso para tu vida teme al Eterno guarda sus mismos vos creyendo Yahshua HaMashiach quien es la Torah viviente si hoy yo te dijera para todos los que vayan a pasar al pacto de Abraham les voy a dar un millón de dólares pasen por favor y aquí mira pasabas pero de inmediato te patinabas para llegar a la oficina pero no vas a recibir un millón de dólares mi amado vas a recibir más bendición del Eterno no estoy hablando de dinero ni es una secta de la prosperidad acá no simplemente que vas a recibir bendición del Eterno en todo si fuéramos tan solo obedientes lo que quiere el Eterno es que seas obediente lo que me demanda a mi perdón es que yo sea obediente nada más se complace Yahweh le dijo Samuel a Saúl el rey Saúl tanto en los holocaustos como en que se obedezca a Yahweh y mira lo que le pasó a Saúl siendo el primer rey de Israel acabó suicidándose acabó suicidándose no permitas esto esta fue la exhortación ahí la tienes tu sangre la sangre de todos los que están aquí más de los que escuchen por internet ya no es sobre mi cabeza alabado es Yahshua Hamashiach solte la palabra quieres edificarte ponte de pie y quiero que ya de pie abras tu Biblia bendito es Yahshua Hamashiach abre tu Biblia en primera de Corintios por favor catorce primera de Corintios catorce verso tres todos quiero que abran su Biblia no seas flojo ábrela y ya cada quien traiga su Biblia no seas ahí de pegostre con tu mujer o al revés cada quien tiene que traer su Biblia como vas a pelear si tienes una espada donde vas a donde va la espada cada quien tiene que traer su Biblia aleluya tenías para tus copas cuando te ibas de borracho verdad y no tienes para una Biblia quien escucha primera de Corintios catorce verso tres primera de Corintios catorce verso tres cuando lo tengan me dicen un homen pero el que profetiza ahora yo te profeticé habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el eterno muchas veces nos ha consolado acá porque el es bueno y tu ya recibiste la exhortación ahora la edificación el profeta siempre debe hacer tres cosas edifica exhorta exhorta primero edifica y consuela entonces yo lo tengo que hacer porque si no el eterno no me va a dejar dormir hoy bendito es su nombre a decirles exhortaste pero no los edificaste los edificaste pero no los consolaste eso yo tengo que cumplir con las tres cosas cierra tu Biblia por favor ahora si cierra tu Biblia con los ojos bien abiertos no cierres tus ojos este bello grupo me va a contestar incluyendo los baltoqueas y los del sonido los hermanos del sonido piensas a ver por favor no contesten allá piensas que yo te hablé hoy así que yo hablé así para tu mal poquitos nada más como siempre piensas que yo hablé para tu mal piensas que yo te prediqué la palabra del eterno para tu bien para que te vaya bien para que te bendiga para que bendiga tus hijos para que te bendiga en trabajo para que te bendiga en salud este bello grupo piensas que yo te hablé para molestarte para estarte lastimando para edificación pon atención piensas que este mensaje te va a servir en tu vida piensas que le va a servir a tus hijos piensas que te va a ir bien si obedeces la Torah ese bello grupo piensas que el mensaje fue para molestarte que gano yo con venir a molestarte nada mejor me quedo en mi casa guardando el Shabbat piensas que este mensaje te sirvió para edificación no se oye piensas que te sirvió para edificación piensas que si el eterno hasta allá atrás todos por favor piensas piensas que si tú cumples con la Torah del Eterno en sus mitbos te va a ir bien te va a bendecir en espíritu en alma en cuerpo en economía en salud adóralo entonces aleluya que se le da por más de una silla toda la va Padre amado ahora viene la consolación aleluya aleluya ahora viene la consolación vete contento te debías decir mira yo siento que cuando aunque voy cansado siento que mi camioneta va danzando de aquí a mi hogar no sé cómo salgas tú pero yo me voy muy contento aunque a veces me hace enojar pero yo me voy muy contento Baruch Hashem porque sé que Yahweh Yahweh nos ama y no te trajo aquí por casualidad te trajo para que fueras acudido en tu orgullo y caiera toda esa paja de orgullo y se quede el trigo nada más repite conmigo por favor mi amado si quieres con tus ojitos cerrados para que nadie te distraiga Padre eterno yo quiero obedecer toda tu Torah yo me comprometo a guardar toda tu Torah gracias Padre por la exhortación fuerte gracias Padre por la exhortación me ha servido me ha servido Padre en este momento dejo de ser cínico y burlón de la Torah guardaré bien tus mandamientos Padre gracias por la edificación eso es lo que yo necesitaba fuerte eso es lo que yo necesitaba eso es lo que yo buscaba siempre me apapacharon el pecado pero eso se acaba hoy en mi vida Padre ahora gracias por tu consuelo gracias por tu consolación el Ruajaco de ese es el Consolador entonces Él está acá su Shejinah está acá bendito es si no ¿dónde estaríamos tú y yo y yo perdidos perdidos en el infierno? tienes que entender eso amado precioso repite conmigo Padre amado Yahshua gracias por tu consolación porque yo no entendía tus mandamientos ahora para los que eran ya Kadoshin santos y para los que todavía tenían su corazón muy duro que el Eterno te bendiga y te consuele te guarden todo mi amado repitan todos todos fuerte conmigo por favor hay que ser agradecidos con el Eterno Padre Eterno fuerte Padre Eterno yo te agradezco por una oportunidad más que tú das en mi vida para estar en tu camino yo te doy toda rabá muchas gracias por una oportunidad más ¿quién está entendiendo eso de una oportunidad más? ¿quién lo entiende mis amados? ¿quién lo entiende? fuerte yo te doy gracias por una oportunidad más una sola Padre que tú me estás dando gracias por esa oportunidad no seré insensato no seré cínico no seré burlón no dejaré ir por nada fuerte esa oportunidad que tú me das Padre sería un insensato si yo dejara ir esta oportunidad no te suelto por nada yashua fuerte no te suelto por nada yashua seguiré tu Torah gracias por tu consolación gracias por tu consolación gracias por tu consolación gracias por tu consuelo gracias por tu consuelo yashua yashua jamasiach recibe mi alabanza Padre aleluya gracias por Dios yashua ya yashua 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 yashua